Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez traemos lo que es la décima guerra de la temporada 19 Ya estamos a la última semana, vieron que pues cancelaron tres guerras de la semana pasada Porque pues habían, los servidores estaban fallando mucho Y pues bueno, en la primera sección me tocó darle al camino 1 Este nodo hay que tener cuidado porque cada que activa el enemigo regeneración es totalmente imbloqueable Y pues bueno, era un iTrasher, tenía que darle con Corvus Mi Corvus es rango 3, pero vean nada más este daño amigos No tengo ninguna misión y listo, ya prácticamente lo matamos Corrí, o sea me deslicé hacia él para acercarme Y tiré automáticamente mi especial 2 para que le dieran los 3 golpes del especial Y se murió sin ningún problema ese iTrasher Ahora me tocaba darle a este HUD, no sé si es rango 2 o rango 3 Pero pues bueno, había que tener cuidado eso, sí Igual en este nodo creo que si activa regeneración es imbloqueable No sé, sinceramente creo que es la primera vez que le doy a este camino Y lo que sí es que tiene nodo de masoquismo Pero si se activa mi aturdimiento y la conmoción antes de que se active O sea, antes de que se active el aturdimiento Si la conmoción está activa, puedo aturdirlo y así no activar lo que es el nodo de masoquismo La primera vez funcionó, la segunda no, la tercera vez también volvió a funcionar Y bueno, ya lo tenemos a 20% de vida Creo que es la única pelea que tengo con Quake en toda esta guerra Todas las demás fueron con Corvus y Guillotina Y pues bueno, se murió ese HUD, tenía ventaja de clase Estaba bien potenciado, activé los potenciadores que nos regaló Kabam, obviamente Pues gracias por esa compensación Kabam, ¿no? Y pues bueno, ahora me tocaba darle a ese crossbones de mini jefe Pasándole después de la primera sección en la parte izquierda Porque me tocaba darle en el camino 3 en la segunda sección Y pues bueno, a este crossbones traté de no eludirle prácticamente Para que no ganara tantas ventajas Y pues bueno, hice un especial 2 No alcancé a tirar el especial 2 nuevamente back to back Porque utilizó su primer especial Y vean, o sea, no tengo misiones con Corvus Y aún así, Corvus ya es una bestia, amigos Es una bestia Y pues bueno, por la noche, perdón Igual era, sí En ese mismo movimiento cuando me empecé a mover Pues me tocaba darle a ese Colossus, ¿no? Estaba verificando qué pedo con las espinas Pero me acordé que Guillotina pues es inmune a hemorragia Entonces pues no iba yo a recibir daño por espinas por golpearlo Y pues en esta pelea tenía yo planeado conseguir el combo con mi Guillotina Para que así la utilizara en otra pelea con un mini jefe que me tocaba darle Entonces pues obviamente utilicé gancho para darle a esa En dado caso que me fuera a golpear el Coloso De hecho volví a hacerle gancho nuevamente, creo Y si se preguntan, amigos, ¿por qué no utilicé especial? Bueno, pues no es un nodo de subjefe No es un nodo de jefe De nada Y pues el daño de Guillotina Tengo ventaja de clase La robustez no le da mayor No sé, no le da protección ni nada Entonces pues mi daño iba a ser brutal De hecho, como estoy potenciado Vean nada más Llevamos 43 golpes Y prácticamente ya tenemos abajo de la mitad A ese Coloso Rango 5 Entonces van a ver al final, amigos Que la neta sí me preocupé Porque al final O sea, todo salió muy bien esta pelea Pero al final hice un combo de 5 Y estuve a punto, amigos A punto de no conseguir el combo con Guillotina Y eso hubiese perjudicado grandiosamente Toda la estrategia que el compañero Blitz había planeado para mí Vean nada más Tiene 7% de vida Dije, vamos a hacerle los 5 golpes Y vieron Si tan solo hubiese activado en ese combo de 5 Una degeneración No hubiese yo conseguido combo con Guillotina Estuve a nada A nada de cagarla, amigos Afortunadamente, pues No la cagué Todo salió correctamente Todo salió muy bien, afortunadamente Y pues no morimos Ahora bien, ahora ya Faltaban 3 horas para que terminara la guerra Y ya mis compañeros me dijeron El Kraken dijo que ya había limpiado su nodo Y pues era el único que me estaba linkeando Entonces, pues bueno Me volví a potenciar 200% con Corvus No tenía ninguna misión Pero esta araña, pues ustedes saben que elude Sin embargo, la cagué Me terminó golpeando Ahorita van a ver Aquí conseguí la misión de eludir Aunque no conseguí golpes certeros Porque no tengo la sinergia de próxima Y vieron No hice parada Sorpresivamente no activé la parada Y no le hice poder Porque dije Vamos a esperar a que eluda Y ahora sí Vente para aquí chiquitín Y boom Listo Un especial 2 Y se murió ese Spider-Man No tuve ningún problema Contra ese Spider-Man Se murió sin ningún pedo Y bueno Ahora sí Me tocaba darle A este Hulkbuster Si se dan cuenta Tiene nodo de golpe Es el Buffet Entonces voy a perder Toda mi misión Que había conseguido Pero el daño de Corvus Ustedes lo vieron Con 0 misiones Igual es como si tuviera 1 o 2 misiones Corvus rango 5 Nada más estoy esperando Tener mi segunda barra de poder Lo tiré Y órale A este Hulkbuster Si no tiró su especial 1 Y fue especial 2 Back to back Peleas de 10 segundos Amigos Y bueno Ahora tocaba darle A esta Tigra Obviamente Con guillotina Amigos Porque este nodo Tiene rabia Entonces se puede llegar A complicar De hecho Hubo golpes Que si le hice Bastantito daño Y terminé activándole Dos mejoras de furia Entonces Uy 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 ¿Vieron? Sobrepasó el daño Máximo que le puedo hacer Entonces activó Dos furias Tres furias más Y se volvía Completamente imbloqueable Desgraciadamente Esta Tigra No quería utilizar Su primer especial Estuve baiteando Y todo lo que Pude haber hecho Pero no quise utilizar poder Entonces dije ¿Sabes qué? Antes que me arrincone Pues vamos a Vamos a Cargarle segundo poder Me imagino que si va a Querer utilizar segundo poder Entonces estaba yo Tratando de drenarle Poder lo máximo que pude Y afortunadamente Me tiró su segundo especial Pero ustedes saben Que es bien largo Ese segundo especial Por eso es que quería yo Que él utilizara el especial Uno en vez del especial Dos Pero en ningún momento Quiso tirar el especial Uno Tampoco aquí En ningún momento Lo quiso utilizar Y pues ni modo Volvió a utilizar el segundo especial Bloqueé la primera parte Antes que se volviera Inbloqueable Y pues prácticamente Tenemos bien controlada La pelea Y no solo eso Amigos Que al final Terminé con especial Tres En dado caso Que me tocaba Darle al jefe Lo cual no fue así Y pues bueno Se murió esa tigra Sin ningún problema Ustedes saben Guillotina Es una chingona La verdad Siempre y cuando Tenga el combo Se vuelve una De las mejores Este Luchadoras Que pueden haber Y pues bueno Ahora me tocaba Darle a este Modoc Que también se ve Beneficiado por el Nodo global De Stubborn Y pues bueno Utilicé obviamente A Corvus Nada más Que tengo que tener cuidado Porque como no tengo Golpe certero Pues su escudo Se lo quito Entonces bloquea Ataques Entonces por eso Es que estaba Yo tratando de hacer Nada más combos De un golpe Y vieron Se activó el Stubborn Pero me lo quité Haciendo parada Estaba esperando Nada más Conseguir Dos barras de poder Y vieron Dos barras de poder Fueron suficientes Para dejarlo en 14% De vida Y ahora sí El tercer especial Y a dormir Eh Que les puedo decir Amigos Corvus Con tres misiones Ya es Increíble O sea Está demasiado roto La verdad Se murió Sin ningún pedo Y pues ahora Me tocaba darle A este Iron Man Infinity War Aprovechando que tenía Potenciador de una Barra de poder activo Y vean Nada más Tengo La misión de Vengadores Tengo 30 agujas Es imposible Que muera En este nodo A pesar de que En este nodo El Iron Man Infinity War Tiene acopio de poder Por 100% Sinceramente Corvus Aunque no tenga Golpe certero Vean Me esperé A que tuviera Poca vida Para hacer El especial 2 Para que así No activara Lo que es El bloqueo Automático Y se murió Sin ningún pedo Y pues amigos Yo sé Fueron bastantes Peleas que tuve Fueron nueve Peleas que tuve En esta guerra Entonces pues si Si estuvimos un poco Preocupados En el momento Que estoy grabando Este audio Todavía no hemos Terminado de limpiar El mapa Pero nada más Nos quedan 3 nodos Por explorar Que son fáciles La verdad Ya es muy difícil Que mis compañeros Mueran Actualmente La puntuación Va 11 a 8 De todas maneras Les voy a dejar La La puntuación final De la guerra En realidad Creo que Estaría muy cabrón Que perdiéramos Así que Pues yo lo voy a celebrar Ya como una victoria Y pues si amigos Terminamos Ganando Contra New Nation Por segunda vez En esta temporada Vaya que Esta temporada A pesar de De ser corta Porque pues Ustedes saben que Hubieron Algunos problemas En los servidores Que se terminaron Cagándola Ahí con Kaba A pesar de todo eso Nos han tocado Puras guerras difíciles Segunda vez Consecutiva Que nos toca Perdón No consecutiva Segunda vez En esta temporada Que nos toca Contra New Nation Y las dos guerras Han sido muy cerradas Pero afortunadamente Nosotros hemos terminado Pues venciéndolos Derrotándolos Y pues si amigos Si les gustó Este video Ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Pues si Amigos Dos guerras restantes Estamos poco más De una guerra y media Arriba del segundo lugar Actualmente Y pues si Si ganamos La próxima guerra Ya tendremos El primer lugar En esta temporada Amigos Y bueno Esto ha sido todo De mi parte Cuídense mucho amigos Nos vemos en el siguiente video Bye Bye